Y con esas guitarritas, guitarrones buenas, guitarras, nos vamos a escuchar Alfredo. Alfredo Calcaño, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, seguí subiendo por la escalera que me llevó, esta escalera del laberinto. Llega una terraza panorámica. Fíjese, desde ahí se ve la economía mundial. Por el tiempo claro, con buena visibilidad, se alcanza a ver unos 100 años para atrás. ¡Epa! Ahora, si nos asomamos a la baranda y vemos más cerquita, vemos la crisis actual. Se ve profunda, pero también se ve bastante angosta. Podemos compararla con otras tres crisis. Allá lejana se ve la crisis de los años 30. Empieza con el crack de Wall Street en 1929, en Nueva York, que después se va comunicando al resto del mundo, a través de la caída de los precios del comercio, a través del cese de los financiamientos, de los flujos de capitales. Pero si es una crisis que empezó por la bolsa, en realidad esa fue la chispa que hizo estallar la crisis. El problema de fondo es que no había suficiente demanda para un momento de fuerte crecimiento de la producción industrial. Y el problema es que cuando empieza la crisis, la demanda se debilita todavía más porque aumenta el desempleo, hay que ir a las empresas. Entonces, se entra en un círculo vicioso que se complica más todavía con quiebra de bancos, que entonces también dejan de prestar los bancos para no quebrar. Algunos directamente dejan de prestar porque quebraron. Y eso alimenta todavía más la crisis porque hay todavía menos demanda, ¿no? Entonces, se ve que tarda, tarda varios años en llegar hasta el fondo, ¿no? En Estados Unidos tardó cuatro años entre 1929 y 1933 para que la economía tocara fondo. Y en esos cuatro años cayó un 31% el producto de Estados Unidos. Después tardó otros cuatro años en salir. En otros países o en otras regiones, como América Latina, fue un poco más corta, pero igual. Tiene como una forma de U, ¿no? No de D corta, ¿no? Es una caída y un tiempo que tarda después de varios años para poder recuperarse. En América Latina el producto bruto interno cayó 17% en tres años. Y tres años después ya había recuperado el nivel anterior a la crisis. Y ahí uno ve que sigue creciendo, ¿no? A partir del año 35. Y se puede reconocer el relieve de la Argentina que se va empinando bellamente hacia los años peronistas. No muy lejos de ese primer relieve se ve otra crisis importante, que es la del final de la Segunda Guerra Mundial. Fíjese que entre el 44, todavía en guerra, y el 46, la economía mundial cae un 13%. Pero no es una caída pareja. En América Latina no hubo una caída. América Latina creció en esos dos años un 12%. Pero los países que habían participado en la guerra tuvieron caídas importantes. Bueno, los más perjudicados fueron los que perdieron la guerra. El producto de Japón se dividió por dos, entre el año 39 y 1945-46. El producto de Alemania, en 1946, era la tercera parte del que era dos años antes, en el 44. Italia, en el 46, producía menos de la mitad de lo que producía antes de la guerra. Algo parecido le pasaba a Francia. Trato de mirar a China, que fue otro país devastado por la invasión japonesa del 37 y la guerra civil. Pero ahí hay una densa bruma estadística, que no se consigue ver bien el valle. Lo que uno puede comparar es, antes, en el 36, antes de la invasión de Japón y después del final de la guerra civil de 1950, y se ve que el nivel del producto de 1950 está 20% más abajo que el del 36. Ese año, 1950, que es al año siguiente que el Partido Comunista de Mao Tse Tung derrota al Kuomintang de Chiang Kai-shek, China, en ese año 1950, es el país más pobre del mundo. Ahora, también los que ganaron la guerra tuvieron su crisis de posguerra. El producto del Reino Unido cayó un 12% entre el 43 y el 46, el de Estados Unidos cayó un 10%, y eso es porque tuvieron que reconvertir sus economías, pasar de una economía de guerra a una economía de reconstrucción o una economía de paz, y con bases distintas a lo que era la preguerra. Pasó a ser una economía de base social democrática, con distribución del ingreso progresiva, también con un aumento de la productividad, la instalación del fordismo como organización industrial, consumo masivo, planificación, estatizaciones, cooperación internacional. Fue la base de 30 años de crecimiento acelerado. A partir de ahí, en esa posguerra, se da un relieve más tranquilo, una pendiente ascendente, se frena el crecimiento en los años 70, se ven unas turbulencias, crisis del sistema financiero internacional, de retombocha, más inflación, pero no hay una caída del Producto Bruto Mundial. Si en algunos lugares, América Latina y África, sobre todo en los años 80 y 90, tenemos un estancamiento del producto, pero la economía de Asia sube y crece mucho. Para una nueva crisis, una nueva caída del Producto Mundial, hay que esperar a 2008-2009. Esa caída no fue muy grande, fue de 1,8% en el 2009, pero, si bien se recuperó bastante rápido, el crecimiento no fue como antes. Digamos que salimos del pozo bastante pronto, pero con un ejército en el tobillo. Fue necesario andar más lento. Los países de Asia, antes de la crisis, crecían casi 9% anual. Los de África, 6% y América Latina, 5,5%. A partir de ahí ya no fueron, tuvimos una tasa de crecimiento, más o menos la mitad de lo que había antes. Al lado de la baranda veo que se acerca un pelado y dice, de buena nos libramos. Veo que es Ben Bernan, que es el presidente de la Reserva Federal en ese año 2008, que decía, si no abría a fondo la manguera se incendiaba todo. Sigo sin comprender, dice otro pelado a mi izquierda, que tiene la vista perdida en esa andonada del 2009, era Alan Greenspan. Ese había sido presidente de la Federal Reserve, el Banco Central de Estados Unidos, entre el 87 y el 2006. Le decían el mago, claro, había tenido así unos años de crecimiento y aparentemente gracias a él, en realidad, se mandó bastantes bacanas. Era amigo y coautor de Ayn Rand, una de las líderes de la derecha libertariana de Estados Unidos. Y el mismo Alan Greenspan se define como un republicano libertariano, desreguló el mercado financiero, abolió la ley Glass-Steagall que separaba las operaciones de banca de depósito, de banca de inversión, de ese modo hubo timba para todos, y creía, era un firme creyente en la autorregulación del sistema financiero, y así no fue. Bueno, entonces, saliendo de esa crisis, llegamos a la crisis actual, diez años después, pero esta crisis se parece, digamos, esta es como la forma, el revío de esta crisis, se parece más a un desfiladero, a una fisura, que a un valle, como los que habíamos descrito antes, ¿no? Esta tiene una bajada muy abrupta, y a poca distancia hay una subida que es también muy abrupta. En cifras anuales, las perspectivas, digamos, lo que saco en limpio de los números disponibles actuales, es que vamos a tener una caída de 4,5% en el año 2020 en el producto mundial, o sea, tres veces más que en el 2009. Pero en el 2021, un año después, en el que viene, deberíamos crecer alrededor del 5%. Y si miramos más de cerca, la caída y la recuperación deberían ocurrir durante el mismo año. Porque, fíjense en China. En China se cayó, China va un trimestre de delante nuestro en la pandemia, ¿no? China se cayó 9,8% en el primer trimestre, comparado con el último trimestre del año anterior. O sea, casi 10% de caída en un trimestre. China, el país que venía creciendo como loco en las últimas décadas. Ahora, en el segundo trimestre, está previsto que crezca 10%. O sea, como que tenemos la caída y el rebote dentro del mismo año. Estados Unidos, la previsión, bueno, no le fue bien en el primer trimestre, pero la caída en el segundo trimestre sería del 9%. Y se recuperaría del tercero en torno al 5%. El caso de Francia tuvo un mal primer trimestre, menos 5%, menos 16%, comparado con el trimestre anterior, menos 16%. Se creó para el segundo trimestre, pero en el tercero ya crecería al 15%. O sea, tendría como un buen rebote. En el caso de Argentina, bueno, el primer trimestre ya sabemos que fue menos 4%, o sea, en torno al menos 5%. El segundo trimestre debería ser menos 13%. Y el tercero, más 10%. O sea, estamos en... claramente es un bicho distinto, no es una estructura geológica, esta crisis es muy diferente de todas las anteriores. No es una crisis financiera como la del 2009, que obliga al sector privado a un largo proceso de desendeudamiento, que le impida a prestar a los bancos. No es una crisis inicialmente de subconsumo, como la de los años 30, no parece tener una forma de uso. Claro, estamos hablando del futuro, y ahí estamos hablando... no se ve muy bien, hay una bruma de incertidumbre que nos impide estar muy seguros, y si uno mira para adelante, bueno, el paisaje parece que cambia, que se mueve, porque no está definido, depende de lo que hagamos nosotros en el presente. Este... tampoco es una crisis de posguerra, en donde gran parte del aparato productivo está destruido, tiene que ser reconvertido, y es ahí donde es tan importante la ayuda del Estado para preservar lo que sobrevivió a Macri y al neoliberalismo, ¿no? Tratar de evitar lo máximo posible que se pierda empleo, que se cierran empresas, porque sobre eso se va a recuperar la actividad económica en cuanto se controle la pandemia. Este... Ahora, hay distintos senderos para salir de la crisis, no nos llevan todos al mismo lugar, y no queremos volver a la situación anterior a la crisis, no queremos volver al 2019, si fuese eso posible. Tenemos que elegir senderos que nos lleven a otra geografía, a otro paisaje que queremos para la avenida de la Argentina que viene, y para eso tenemos que ir tomando las decisiones ahora. Así es que durante la semana vamos a discutir algunas de esas decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!